Hola, les habla Rubén Sedeño desde la ciudad capital de Buenos Aires, continuando el ciclo de conversaciones sobre el sacerdocio de la orden del Arcángel Satquiel. En específico, hoy conversando sobre el ceremonial en la orden del Arcángel Satquiel. Allí les muestro los libros que son el material de apoyo de lo que estamos conversando en específico, sacerdocio, orden del Arcángel Satquiel. Al respecto de ese libro, no va a salir pronto porque estamos ahogados con una cantidad de trabajo tremenda, pero Fernando Candiotto aceptó la propuesta de que hagamos una edición pequeña de 100 ejemplares para el Congreso. Eso va a salir el doble de caro porque al disminuir la cantidad de ejemplares, el costo aumenta, pero como dice el dicho, el que quiera azul celeste, que le cueste. Muy bien. Y yo le dije, Fernando, yo creo que todos lo van a querer. Vamos a tener solamente 100, o no sé si Fernando después decidirá hacer un poco más, por si acaso los que no vienen al Congreso puedan pedirlo por correo. Pero de todas maneras, creo que no se va a colgar tampoco todavía en redes. ¿Por qué? Porque le hace falta más correcciones. Pero esto es como quien dice, una preventa para que lo tengan en mano y comiencen a trabajar al respecto. Y como van a tener el tutorial, porque hay personas que aquí en Buenos Aires dan el curso de sacerdocio y muchos por allí, y seguramente ustedes van a tener algún grupo de personas que van a querer que les dicten este curso. Entonces, al darles el tutorial y ponerles el programa en mano, ustedes van a necesitar este libro, Sacerdocio, Orden del Arcángel Satiel, Soaz, que es una nueva edición. Bien, seguimos. Veamos entonces el ceremonial dentro del sacerdocio de Satiel. Cuando digo ceremonial, el ceremonial no es para todo el mundo. Hay gente que no le gusta. Yo vengo de la época de los hippies, fui medio hiposo, pero de los buenos, de los comeflores, que no nos drogábamos, que éramos naturistas, etc. Era muy joven. En el hipismo no hay ceremonial. Pero la vida nos conduce al ceremonial. El ceremonial no se le obliga a nadie. El que no lo entiende, el que no le guste o no le parezca, el que crea que eso es mucha exigencia, puede considerar esto y tomarse un tiempo a ver si su inconsciente o su formación le permite darse cuenta. El ceremonial es una cualidad del séptimo rayo violeta del maestro San Germán y tiene muchos aspectos. Entonces, el ceremonial dentro de la orden de Satiel, como el séptimo rayo, es el rayo ceremonial. Esto vendría a ser como el ceremonial dentro del ceremonial. No les estamos hablando de cualquier cosa. Y no vean eso allá y ustedes acá. Es con ustedes. Es para ustedes y es para que lo hagan ustedes o nosotros. Van, no sé si se van empoderando de esto. Esto es ceremonial de ceremoniales. En este asunto de traspasar de una plataforma a otra, el grupo de facilitadores. Como les dije, estamos cambiando de plataforma porque hay muchos vicios. Una persona llamada facilitador de metafísica escribía, bueno, porque ellas y ellos. Y así siguió conversando en este malentendido lenguaje inclusivo. Digo malentendido lenguaje inclusivo. Ahí tengo a Ana María Elizalde que sabe bastante de este asunto, de este problema idiomático. Y mi persona les habla a ustedes el lenguaje inclusivo sin contravenir las reglas del castellano. El otro día se los dije. Cuando digo el sacerdocio del SOAS, es el lenguaje inclusivo. No tengo que decir sacerdote y sacerdotisas. Es cuestión de que con un poquito de inteligencia poder hablar inclusivamente sin estar cayendo en eufemismos tan terribles como decir ellas y ellos. Niños y niñas. Bueno, esto les digo es falta de ceremonial en el idioma. Me dio mucha vergüenza, le llamamos la atención a la persona y le dijimos que corrigiera, porque lo estaba pasando por escrito en la nueva plataforma de facilitadores que se llama La Túnica Dorada, La Hermandad de la Túnica Dorada del señor Kutrumi. Y me daba vergüenza tener una persona que escribiera de esa manera. Cada pensamiento, sentimiento, palabra y acción que se ejecute dentro del sacerdocio de Sathiel y dentro del grupo de facilitadores. Háganse esta pregunta. ¿Está esto acorde con el ceremonial de la corte del séptimo rayo? Cuando armaron la fiestecita virtual del cumpleaños de alguien del SOAS, seguro que nos hicieron esta pregunta, porque si no, no hubieran armado la fiestecita virtual y poner rancheras y poner pasodobles y poner no sé qué cosas más. Si, ¿qué dices? Habla con el micrófono, por favor. Este tema a mí me ocupa mucho porque es una parte débil dentro de los grupos. Bueno, digo que esto se traslada a todo lo que hagamos. Preguntar si para qué lo hacemos, para qué queremos las cosas. Porque también el Gautama, cuando se encontró con Dipáncara, quería que el Buda le tomara las fotos. Antes se preguntó, ¿para qué? Y dijo, porque quiero ser un Buda tan grande como el Buda. ¿Para qué escribo? ¿Para qué doy una actividad? ¿Para qué? Tener un sentido. El señor Gautama hizo algo grandioso. Dipáncara tenía que saltar un charco y el Gautama se tiró en el charco y le hizo de alfombra para que Dipáncara pisara arriba de él. En ese momento, Dipáncara le concedió que en algún momento posterior fuera un Buda, un iluminado. Eso es ceremonial. Llevado a un extremo importante. Quiero que vayan entendiendo estas cosas. Para ello hay que saber de ceremonial y se instruye en las actividades de Procedamos adecuadamente. No sé si han visto que les estoy colgando los videos de Procedamos. Los voy a revisar porque resumí todo un libro a tres conferencias y lo más seguro es que puedo sacarle más punta al lápiz. ¿Entienden? El refrán es sacarle punta al lápiz. Muy bien, dime Liliana Tancredi, por favor. Tenemos una ceremonialista en el grupo que trabaja con la Corte del Príncipe Conde Gabalday Castro, que es Liliana Tancredi, y ella hace directora de ceremonial en todos los eventos de la metafísica. Por lo tanto, su opinión, sugerencias y participaciones, para mí, para mí, tienen un altísimo valor. Y valoro todo lo que pueda decir. Y también lo que todos ustedes puedan decir. Y aspirando a que en algún día ustedes también sean directores de ceremonial. Pasó algo. No sé si ya se incorporó esta niña angélica de México. No está angélica. Pasó algo horrible, feo, anticeremonial, y que no se ha podido recuperar. Donde los perdones y toda la llama violeta que hicieron, no sirvió para nada. Porque yo sabía que no iba a servir para nada. Porque fue un ataque de la otra polaridad. Fue así. Angélica vino para acá. Y te acordarás que yo te la encomendé para que la entrenaras durante todo el congreso, que eran de varios días, en el ceremonial, para tener a alguien entrenado en México en ceremonial. Y su facilitador le dijo que no fuera. Contraviniendo la disposición de mi persona, que aunque yo no tengo autoridad, pero pienso que si estoy haciendo algo por el bien y por el crecimiento de un alma, la autoridad no es personal. La autoridad se imprime sola por los objetivos que tiene esa decisión. O sea, no era autoritaria mi decisión, pero sí era autoritario el hecho de que esa mujer iba a recibir un entrenamiento y su facilitador se opuso y lo perdió. Y hasta el momento no lo ha podido recuperar. Ustedes saben lo que es oponerse que alguien aprenda a ceremonial. Eso es siniestro. Yo me di cuenta de lo siniestro que era todo el asunto. Y esta chica lo llora. Todavía lo llora. Y yo junto a ella. Porque quería tener a alguien entrenado en ceremonial en México. ¿Por qué no lo tenemos? Bien. Seguimos. Este es el libro. Estudiaré en un futuro, volverlo a dar, como les dije, afilando mucho más la punta del lápiz para tratar otros temas que no se han tratado en los cursos anteriores. Siempre hay que pensar. Esto es ceremonial, pero también no caer en el ridículo. Por ejemplo, ya les voy a decir tantos ridículos que hay que no son ceremoniales. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Ya te estoy preguntando. Ya está preguntando. Entonces, si acaso eso tiene una lógica, tendría que hacer, antes de esa pregunta, ¿te puedo preguntar si puedo hacerte una pregunta? Pero antes de esa pregunta habría que hacer otra y hacer un encadenamiento de preguntas sin fin. Señores, eso no es ceremonial ni es educación. Es una estupidez. Hay algo que no está en ningún libro de ceremonial, ni siquiera en el libro de Procedamos adecuadamente, ni el autorizado por la reina de España, Doña Sofía de Grecia y Borbón. Es un libro estupendo que se llama, bueno, ya me acordaré el nombre. Saber estar, ¿lo llegamos a comprar o qué, Fernando? Eh, lo dijiste vos hace 25 años o más. Sí, ¿y está en nuestra biblioteca o qué? Eh, no. Se perdió en la noche de los tiempos. Se perdió en la noche de los tiempos. Los dos tomos. Si no, cuando vayamos a España, nos los volvemos a traer. Bien. Lo que le estoy diciendo. Hay algo que no está en ningún libro, ni siquiera en ese. De la reina Sofía, Grecia y Borbón. Bien. Es esta. Te puedo llamar. O sea, te puedo llamar por teléfono. Yo tengo teléfono desde que nací. Y eso que en la época en que nací todavía el teléfono en algunas regiones no estaba popularizado. Había un teléfono para todo un barrio y ese teléfono llamaba a todo el mundo. Pero en mi casa siempre hubo teléfono. Y nunca, nunca escuché algo parecido a eso. Y ahora que tenemos los telefonitos, los inalámbricos, nadie pregunta eso. La gente llama. Y cuando a mí me preguntan, ¿te puedo llamar por teléfono? Yo no les contesto. ¿Cómo les digo siempre con un respaldo? No pueden estarle pidiendo permiso a un pie para mover el otro. Porque eso no es protocolar. Eso es miedo a la autoridad. Lo que sí se puede hacer, y lo hace toda la gente noble, y lo voy a hacer es cuando se llama, decir, ¿me puedes atender la llamada? Pero ya hablando, y uno dice sí. O uno le contesta, en este momento estoy comiendo, o en este momento estoy en una reunión. Hablamos dentro de 10 minutos, 15 minutos. Y hay algo, que se los digo a todos, señores, están los mensajes de voz. Hay algo que no entiendo. Que llaman por el mensaje de voz y dicen, me gustaría decirte algo, y no te dicen qué es. No se rían porque todos lo hacen. Señores, el mensaje de voz, hola, ¿cómo estás? Me gustaría que habláramos sobre la fiesta que vamos a hacer pasado mañana, cómo va a ser el asunto de los platos, la comida y las entradas. ¿Se puede decir qué pasa? ¿Por qué no lo puede decir? Ninguno de ustedes habla de cosas más delicadas y más comprometedoras que mi persona en cuanto a la metafísica. Y cuando llamo y no me atiende en la llamada, generalmente le digo, te estuve llamando, debes estar ocupado, te estoy llamando porque el libro de la edición tercera de tal azul y ya le adelanto a la persona que es lo que pasa. Lo que les quiero decir, que estar diciendo sin decir, no es ceremonial, no es protocolar, no está bien. Hable, allá hay un señor, dentro de todos los que están hoy conectados, que vive bien lejos, vive en el País Vasco, Manuel Pesina. Y tenemos unas conversaciones, hablamos de teología, hablamos en muy buen tono de política internacional. Digo yo en muy buen tono, es que no nos peleamos. ¿Qué les quiero decir? Hablamos del futuro de la metafísica, por menores de la metafísica y son que él me manda 10 correos y yo le contesto el doble y hoy él me contesta el triple. Y no saben lo bien que mantenemos una comunicación y nadie le está pidiendo permiso a nadie si puede hablar. ¿Me van comprendiendo? Seguimos. Bien. La diferencia entre SOAS y SOES es de tan solo una letra. Cuídense. Porque así es, como es arriba es abajo. SOAS es sinónimo de orden, ceremonial, delicadeza, protocolo y cultura. SOAS es ser vulgar, grosero, bajo, ofensivo o desagradable. Los miembros del SOAS han de andar con mucho sigilo porque caminan por un desfiladero donde tan solo una letra los separa del abismo. Esto no es que anden con miedo, uno siempre debe ser natural, uno siempre debe ser espontáneo, porque también estar con miedo es anticeremonial. Por allí lo tengo contado, narrado, cómo fue mi encuentro la primera vez con el príncipe conde Gabalday Castro. ¿Lo vieron? Bueno, ¿y para qué lo cuelgo? ¿Y para qué les mando todos esos correos, correos no, actividades? Eso está contado por allí. No porque sea un patrón de conducta, sino que tal vez puede ser una manera de afrontar el ceremonial. Perdóneme, ese es un conde, un príncipe, heredero al trono de Francia, está en el Billsburg, él está entre los cuatro herederos al reino de Francia. O sea que si algún día se arma un escándalo en Francia y deciden poner la dictadura, Gabalday tiene que agarrar un avión y presentarse en París. Y lo pueden coronar rey. Tan sencillo como eso, está en el Billsburg, que es el documento, el máximo documento que existe para la realeza. Bien. ¿Y qué hace o qué podía haber hecho un negrito venezolano criado con caraota, arepa y arroz? Aquí, delante de un príncipe. Ustedes no lo creerán, pero era cierto. A mí las piernas me temblaban. Y tengo de testigo a Liliana Tancredi, que hizo de intermediaria en todo eso, porque ella llevaba siete años conociéndolo. Y yo hablaba con ella, lo digo figurativamente, metafóricamente, ¿meto la cabeza o no la meto? ¿La meto o no la meto? ¿Sí la meto? No, no la meto. ¿No la meto? No, sí la meto. Hasta que un día dije, voy a matar esta culebra por la cabeza. Liliana, ¿cuál es el lugar más ceremonial de todo Buenos Aires? Quiero decir algo, con el perdón de todos los países que me están escuchando ahorita. Aquí en Buenos Aires, en la Argentina, pero creo que en Buenos Aires, hay lugares que son más ceremoniales que en cualquier otra parte del mundo. Y uno de esos lugares era el Hotel Alvear. Y le digo, Liliana, ¿cuál es el lugar más ceremonial para encontrarnos con Gabaldá? Con el príncipe conde Gabaldi Castro. Y me dijo, el Hotel Alvear. Entonces pensé, porque hay que pensar, un desayuno no es muy temprano. Un almuerzo o una cena es mucha comida, muchos platos y muchas oportunidades de cometer errores y de meter la pata, como decimos aquí en criollo. Muy bien. ¿Qué sería lo más fácil, liviano, práctico y que tuviéramos menos posibilidad a errores? Un té o un café a las cinco de la tarde. Bueno, se hizo la reservación, se habló con Gabaldá, estuvo de acuerdo, etcétera. Bueno, y a matar la culebra por la cabeza. Llegamos. Qué atrevimiento el de uno, no. Ir a comer con ese señor tan importante. Era tan todo tan protocolar que uno recibía primero a la gente en una mesa, tomándose creo que un café. Hasta que no estuviera lista la segunda mesa, uno no pasaba al otro salón, con la segunda mesa, donde uno llegaba con todo servido. No es que tú te sientas y te sirven después. No, con todo lo ordenado, donde habíamos pedido tanto vegetariano como no vegetariano. Bueno, aquello era una perfección. Bueno, cuando llegamos, Fernando Candiotto y mi persona, estaba Liliana Tancredi con el Príncipe Conde, ya tomándose el café premio, esperando a que llegaran los demás invitados. Llegamos, llegamos, los saludos protocolares, inmediatamente al rato, después de un tiempo prudencial, un caballero dice, la mesa está servida, como aparece en la, creo que en la traviada. En todas las óperas de Verdi, hay un momento donde aparece un chamberlán que dice, la chena es pronta. Pero como es una, siempre en las óperas, Verdi debe ser que tendría en su casa sirvientes que hacían esto. Entonces, siempre con la misma melodía, la chena es pronta. Y un señor que nos dijo, la chena es pronta. Bueno, nos vamos a la chena es pronta. Nos sentamos y aquellos eran unas torres de platos, porque eran unos encima del otro, muy bien, todo armado, con sanduchitos de queso, sanduchitos de no sé cuánto, dulces. Ay, pero aquello era una maravilla. Bueno, como era té, había que agarrar el pan, por supuesto. Otra ridiculez que hace tanta gente por allí, que el otro día no sé a quién se lo tuve que decir, que pican el pan con cuchillo. Me acuerdo cuando empecé a tener un uso de razón, que mi madre me dijo, el pan y sus derivados van con la mano. Bueno, el pan y sus derivados van con la mano. O sea, la arepa es un derivado del pan, va con la mano. Muy bien. La tortilla mexicana, derivado del pan, va con la mano. O sea, no cometa la estupidez de agarrar una tortilla mexicana y ponérsela a picar con cuchillo. No se rían porque todos lo han hecho. Bien. Agarro yo mi sanduchito, le abalda su sanduchito. No hay que probar la comida antes del de mayor precedencia. Yo esperé que le agarrara su sanduchito. Chiquitito será. Y cuando el de mayor precedencia no lo hace, uno como que le da un empujoncito. Y es ceremonial. Y le digo, príncipe, por favor, sírvase. Y él aceptó cortesmente y agarró su sanduchito. Y después Rubén Cedeño. Y después Fernando, porque todo era protocolar. Y de último la Tancredi, porque ahora es que la Tancredi es dama de gracia magistral. Pero en esa época era, ¿qué era lo que eras? Era una voluntaria, pero ahora la ascendieron. Ahora es de la corte. Así que le hacen la reverencia cuando se vaya. Bien. Agarra, agabalda su sanduchito y lo muerde muy bien. Muy elegante, muy señor. Y agarra el Rubén Cedeño, su sanduchito. Con la mala pata de que estaba abierto. El sanduchito es así. Estaba abierto por debajo y cuando lo mordí, todo el relleno cayó arriba del mantel. Bien. Era para morirse. Pero uno no se puede morir. ¿Cómo? No quería morir sino fallecer. No quería morir ni fallecer sino desencarnar. Uno no puede. ¿Cómo, cómo, cómo? No, ¿cómo que lo arreglé? Ah, bueno, ahí va, ahí va. Me le cuadro, agabalda, vio todo el desastre. ¿Tú crees que a mí me avergonzó? Y me le volteo porque me le volteé con la silla y le di la espalda a todo el mundo y le dije, siete años esperando comer contigo. Siete años preparándome, además de toda la preparación que me dio mi madre en mi casa como comer. Y mira lo que ha venido a pasar. Que en el primer mordisco que le doy al sándwich, mira la reguera que he hecho. Se ha echado a reír como nadie. Bueno, enseguida vinieron como cuatro mozos. Limpiaron la mesa, cambiaron el mantel. Todo. Ah, ¿cómo que no iba a pasar nada? Lo mejor no había llegado. Eso fue la antesala. Entonces, bueno, nos reímos. Ta, 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 tu, 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 tu. Toda la historia. En un momento determinado, no sé cómo fue el asunto que la dama, de gracia magistral, Liliana Tancredi, se enreda con los manteles, las copas y las botellas de vino y el champán y todo. Y ha volteado todo y nos ha bañado a todos. Dije, bueno, me defendí yo. Ahora me toca defender a mi compatriota, a mi metafísica. Tengo que defender la causa de los metafísicos. Entonces agarré los dos deditos, lo mojé en el mantel y le dije, Gabaldá, esto es buena suerte. Y le hice así, y yo me hice, y todo se fue a risas. Pregúnteme en qué terminó todo. ¿Qué van a hacer ustedes mañana? Vengan a mi oficina y quedamos amigos para siempre, como dice la canción. Va a hablar la dama de gracia magistral, Liliana Tancredi. Es que esto está ligado a lo que yo te iba a decir antes, que después no completé la idea. Cuando Fernando Arbelo decía, cuando hago las cosas por ceremonial, pienso cómo lo voy a hacer. Entonces yo te quería decir, que ahora viene muy bien, que el ceremonial es la actitud diaria, es en cada cosa. Pero eso no indica que no nos pasen situaciones. Claro, a todos nos pasa. No sé si recordás una vez cenando con Gabaldá, que vos estabas frente a él, que él tuvo un tema con una copa de licor. No, no, espérate, eso fue a los días, tú estabas en esas otras cenas. Y a Gabaldá estaba frente a mí, y hubo un enredo de copas, de manteles, de servilletas, y a él se le han volteado las dos botellas. La del agua y la del vino contra mí. Ese hombre se quería morir. Nos vamos, bueno, todo se arregló, vinieron, pusieron servilletas, etc. Este hombre se quería morir y me llama por teléfono. Y me dice, yo no era caballero ni siquiera. Y me dice, Cedeño, usted no sabe la vergüenza que tengo con usted. Qué horror, cómo es posible que me haya pasado esto. Le digo, pues, ninguna vergüenza, le digo. Yo estoy feliz de lo que pasó. Yo estoy encantado con lo que pasó. Porque al usted echarme a mí las botellas de vino y de agua encima, me dan derecho a yo hacérselo a usted. Y me dijo, malo. Nos echamos a reír hasta el sol de hoy, señores. Yo les cuento todo esto para que se relajen. ¿Verdad? Y lleven el protocolo con simpatía. ¿Me están entendiendo? Entonces, ceremonial dentro de la orden de Sarkiel. Son las disposiciones y formalidades protocolares y éticas que permiten el correcto proceder de sus participantes para obtener excelentes relaciones, sean virtuales o presenciales. Como usted ve, está muy adaptado a las condiciones actuales. Enmarcándolas dentro de un margen de seguridad en cuanto al proceder, impidiendo el desorden, la chabacanería. ¿Se entiende chabacanería? ¿Verdad? La anarquía. La anarquía. El guaracherismo, dicho en México. Me encanta esa palabra. El no ser guarachudo. ¿Dónde está Francis Moyo, Tor? Me estás entendiendo. Los guaraches son las alpargatas sucias y feas. Guarachudo es una persona ordinaria, impidiendo lo guarachudo. La anarquía, el mal gusto, hacer mal, odiar, desarmonizar o agraviar dentro de un ámbito de refinada cultura. Que es a lo que están llamados todos ustedes, dentro de un ámbito de etiqueta y proceder diplomático, propio de personas nobles y grandes inteligencias. O sea, que no solamente los nobles, sino las personas inteligencias. No sé si tienen algún comentario que hacer. Seguimos. Se quedaron. Tienen miedo. Ahí tienen un guarachudo, que no hace falta que se los diga, en contraposición a personas procediendo dentro de un ceremonial. Es notorio, ¿no? La diferencia. Miren que me costó mucho conseguir ambas fotos. Bien. Los miembros del SOA, sea por cualquier plataforma social, deben tener identificación con sus nombres, apellidos o seudónimos legales. O sea, tengo el caso de María de la Concepción Méndez Guzmán. ¿Quién era? Connie Méndez. Eso es un seudónimo oficial, registrado. Yo me llamo Rubén José de la Coromoto Cedeño Vázquez. Pero yo tengo un registro legal y tengo mi identificación que la cargo siempre conmigo. Donde entiéndase a Rubén José de la Coromoto Cedeño Vázquez como Rubén Cedeño. Ese es mi seudónimo. Lo único que utilicé. Nombres de mi propio nombre. Muy bien. Pero tiene que ser legal. Legal. ¿Me entiendes? Jamás por nombres de grupo. Ah, ese es del grupo de metafísica de Buenos Aires. O mira, te voy a presentar uno del grupo de metafísica de Buenos Aires. Primero dígale el nombre. Esa persona tiene nombre. Una vez estábamos, yo creo que Fernando estaba, estábamos en, no en encinita, en California, y fuimos al templo de Paramahansa Yogananda y un estudiante de nosotros, que, bueno, muy cercano a nosotros, y agarró, cuando fuimos a la entrevista con el director de ese centro, de Paramahansa Yogananda, dijo, te presento unos amigos, horrible, tú estabas esa vez, a ustedes estaban, qué feo fue eso, pero qué feo, y estaban dos facilitadores de esa persona, eso no se puede hacer, usted tiene que decir siempre, fulano de tal y tal cosa. Siempre cuando uno presenta a otra persona, dice el nombre, te presento, a la dama de gracia magistral, doña Liliana Tancredi, miembro, ahí sí, miembro del grupo metafísico de Buenos Aires y de la corte del príncipe cóndega Valday Castro. No tienes que decir más nada, pero eso se llama introducir. Entonces, dentro del grupo a la cual, dentro del cual estás presentando a esa persona, ya saben cómo abordarla, qué conversación tener. Ay, tú eres, cómo es eso, dama de gracia magistral, y ya le estamos dando conversación, y ya los estamos conectando, se va entendiendo, me comprende. Y el otro día, ya me volví para allá, para que no se sientan aludidos, estábamos haciendo una gestión para el Congreso, y teníamos que hablar con Fernando por el teléfono, y los que estábamos en Argentina gestionando todo lo del Congreso, había una persona que era la encargada del salón donde va a ser el Congreso. Y cuando vino el primer encuentro, la persona que tenía el teléfono, no presentó a esa persona que estaba haciendo el enlace dentro del salón, no se la presentó a Fernando, y aunque sea por teléfono, y se lo dije, me acuerdo que interrumpí la conversación y dije, ¡Preséntala! Bueno, esa persona procedió, ¿fue contigo o fue con los otros? No fue contigo, no. Y le dije, ¡Preséntala! Tiene que decir, pulana de tal, y si no se acuerda del nombre, porque recién la estamos conociendo, la persona encargada de la coordinación del salón, y el presidente de la metafísica de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque pasa algo. Ustedes aquí ninguno me está diciendo a mí, caballero cedeño, ni me están diciendo, varón del Ubersí. No, no tienen por qué hacerlo. Pero si me tienen que presentar, tienen que hacerlo. Por ejemplo, Fernando Candioto, que me está viendo allí, me está oyendo, ¿verdad? Ustedes no pueden decir, te presento a mi facilitador. No, él no se llama mi facilitador. Nombre mí y apellido facilitador. Pues, lo hace, lo hace. Usted tiene que decir, les presento al caballero de Gracia Magistral, don Fernando Candioto, quien es mi facilitador de metafísica. Eso es una introducción a una persona. ¿Me van entendiendo? Señores, y eso no es muy difícil. Eso no quiere decir que le tengan que estar diciendo a Fernando, caballero Candioto, y a mí que me estén diciendo varón cedeño, olvídense de eso. Pero ante un extraño, ante una presentación oficial, hay que usar los títulos, porque para eso se tiene. Una vez en un país, no lo voy a decir para no ofender nacionalismos, había, en ese país, esto sí lo puedo decir, porque no es ofensivo, demasiados argentinos dando clases en ese país. Y parece que hirió las susceptibilidades de alguien que no está en esta red. O sea, no está conectado ahorita con nosotros, ni pertenece a las plataformas. Y esa persona empezó a decir que cuando los españoles llegaron aquí, nosotros andábamos con guayucos y con taparrabos. ¿Qué nos creíamos? Bueno, y empezó con una serie de asuntos que no voy a mencionar. Inmediatamente mi cerebro dijo, ¿Quiénes son esos argentinos? Muy bien. Y me di cuenta que uno era doctor. Uno de esos doctores está ahorita conectado con nosotros. El otro era licenciado, el otro era esto, el otro era lo otro, no sé cuánto. Y los llamé aparte. Y le dije, de ahora en adelante, en este país, yo no soy Rubén Cedeño. Yo soy el profesor o maestro, porque yo soy maestro. Maestro con mayúscula. No maestro ascendido, soy maestro compositor. El maestro Rubén Cedeño, el licenciado Milano de Tal, el doctor Mengano de Tal, para que no vuelva a suceder lo que ha sucedido. Que nos empezaron a tratar como niños. Señores, nos faltó diez minutos que lo empezáramos a hacer hasta el sol de hoy. Nunca más nadie nos faltó el respeto. Eso cumple una función. El otro día, aquí hay personas que han hecho los cursos de Gabaldán y no se han graduado. Y les dije, gestionen, graduarse. No sé qué van a hacer, cómo lo van a hacer. Consigan los títulos. Porque los van a necesitar. No tanto para agradar, sino para no desagradar. No sé si me van entendiendo y no sé si ustedes tienen algún comentario. Dime, por favor. Gracias. Es muy importante lo que estás diciendo. Muy importante. Porque hay personas que hacen una carrera, sienten que ya terminaron y les falta la tesis, les falta rendir el último final, les falta uno o dos pasos y ellos ya se sienten que son de determinada profesión. Y no lo son hasta que no tienen el título. Exactamente. Entonces, hay que terminar esos últimos pasos. Es el último esfuerzo. Y hay títulos de facto. ¿Sabes qué es un título de facto? ¿Ah? De hecho. De hecho, por mérito. ¿Verdad? El editor fulano de tal. Es un título de facto. Esa persona. ¿Es un título de honor en causa? No, y honores es... Perdonen, que los tenga que corregir. Honores. La H en latín se aspira. No se dice honoris. Eso es vulgar decir honoris. Es honoris. Con J. Honoris. Honoris causa. ¿Verdad? No, no es honoris causa. De facto es de hecho. ¿Verdad? Fernando cambió todo el título de director de la metafísica. En Buenos Aires o en la Argentina no lo tiene en ninguna parte. Se le podría dar. Se le puede dar. Pero es un título de facto. De hecho. Él no lo tiene, pero él lo ejerce. ¿Me están comprendiendo? Bien. Hay muchas personas que tienen títulos de facto. ¿Qué me iban a decir? Bien. Si hay algo que quieran decirlo, pueden decirlo. Seguimos. Entonces. Esto. Aquí se acabó. Lo que ustedes están viendo en pantalla. El Moncho. ¿Y quién te dio eso? El Moncho. ¿Y quién el otro? El Pancho. El Anita. Mira que está la Meche. Yo nunca te he dicho Meche. Siempre te digo Mercedes Altieri. Además, con un apellido tan hermoso. Ese Altieri es como alto. Una persona de altivez. Y Mercedes Altieri. ¿Cómo te vamos a decir Meche? Por favor. Bueno. El Juancho. El Rafa. La Lupe. El Coco. O la Coco. Por favor. El Chucho. ¿Dónde está Chucho? ¿Cómo? Chuchu. Aquí hay un cantante que le dicen la boda. Sí. Bueno. Eso no es protocolar. ¿Qué les voy a decir? Que estamos en la mesa. A un restaurante que vamos a llevar a Fernando. Cuando venga para acá. Que es Plaza Mayor. Que hay un reservado divino. Y la comida es exquisita. Por cierto. Hoy me dieron la noticia. Que subieron todos los precios. Del restaurante. Pero está muy bueno el restaurante. Te vamos a llevar. Fernando. Entonces estamos en privado. Bueno. Ahí sí. La Meche. No sé cuánto. ¿Me entiendes? A mí me dicen. Por cariño. Me dicen el de grito con Purumbe. Que no sé cuánto. Bueno. ¿Qué te digo? Las cosas tienen su momento. Pero jamás delante de extraños. Y jamás en un lugar protocolar. No sé si hay preguntas al respecto. Muy bien. Los miembros de la Orden de Sanquiel. En el acontecer diario. Todos se llamarán por sus nombres. Liliana Tancredi. No sé. Cualquiera de ustedes. José, Pedro, María, etc. Sin distinguos de título. Ni jerarquías. Desde el de mayor hasta el de menor precedencia. Yo soy Rubén para todo. A mí no se les ocurra estarme poniendo sobrenome. Hoy regañé como tres veces a una persona que está, que pertenece a la plataforma de facilitadores. Y se quiere pasar a la de la hermandad de la túnica dorada. Porque era mi maestro, mi no sé cuánto. Y le dije, señora, ¿usted quiere que le diga algo? Eso que usted está diciendo es hipocresía. Porque el día que usted me ve a mí haciendo una cosa que a usted no le guste, usted me va a mandar a Luna Park. Por no decir otra cosa. Porque lo hacen. Entonces a mí no me esté poniendo título. El que se pone todavía no se ha caído el primero del piso. Nadie que esté en el piso se cae. Imposible caerse del piso. Pues manténganme en el piso para no caerme jamás delante de la mirada de ustedes. Eso es muy importante. Muy bien. Bien. Pero siempre recordando quién es quién. Uy, su. Eso es muy importante. Yo le puedo decir a Liliana, Lilianita. ¿Verdad? Che, piba, ¿cómo estás? Pero sabiendo quién es. Muy bien. Y el trato que merece. Solo al hacer presentaciones, trato ante algunos desconocidos y ceremonias, se utilizarán los títulos. Si acaso se tiene. ¿Les está quedando clarito? Bueno. No se equivoquen. Bueno. En el SOAS. Como en la Corte Real. Y puse ahí una foto de una Corte Real. O sea, ¿cómo nos vamos a comportar en el SOAS? Como en la Corte Real. Eso va a ser un dicho. En el ceremonial en la orden de Sathquiel, siempre tiene en sus más altas precedencias a Dios. Primero va Dios. Que eso está le dando gracias a Rubéncito, gracias a Fernandito. Dele gracias a Dios. ¿Y cómo? Facilito. La clase salió muy buena. Ay, Rubén, pero qué clase tan maravillosa. Estarías canalizando un maestro ascendido, que no sé cuánto. Eso a mí me molesta. Pero si dicen, ay, gracias a Dios, qué clase tan bonita. Y no se ponen a estar jalando tanto micate y chupando tanta media. Está bien. Qué linda quedó la clase ayer. O qué bien estuvo la ceremonia. O el Congreso estuvo maravilloso. Ay, no, sino gracias a ti que salió el Congreso. Eso es hipocresía, señores. Esos que hablan así son los primeros en traicionar e irse. Mira cómo está Liliana, la dama Liliana Tancrede allí aplaudiendo. Léxico fabricado. ¿Cómo, cómo? Dale el micrófono porque no entendí. Esa es otra de las falencias que uno aprende en los cursos de ceremonial. Que el léxico fabricado, que no se entiende. ¿Qué es léxico fabricado? Yo a vos te trato, por ejemplo, vamos a suponer que vos seas Rubén Sedeño. Hola, Rubén Sedeño, ¿cómo estás? Hola, estimadísimo varón Rubén Sedeño. En el nombre de la Divina y Todopoderosa. Y hago un léxico, hago un léxico que después ni me lo acuerdo cuando te tengo adelante. El ceremonial no es este, me permito decirlo porque eso lo aprendimos mucho. El ceremonial es claro, es orden, pero no es decir lo que no hay que decir. A eso Gabaldá le dice formatos carentes de contenido. Muy bien. Les digo algo. En la nobleza de Inglaterra, no sé en otras partes, mi madre era muy adicta a la nobleza de Inglaterra. Hay una fórmula que yo la uso, que es cuando uno está con un noble en Inglaterra y uno se encuentra con el noble. El encuentro es con los títulos. Y si esa persona te ha dado confianza de tu títulos, llamarla por su nombre, después del encuentro con el título, mi querida princesa, su Alteza Real, la princesa de no sé cuánto, un placer, ta, 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 ta. Y si ella me ha dado confianza, después le digo, mira Marillita, Teresita, me están comprendiendo. Muy bien. Yo lo cumplo y yo lo hago con Gabaldá. Yo lo llamo y mi llamada es buenas tardes, mi querido príncipe, mi apreciado príncipe, Rubén Alberto Gabaldá y Carlos. Y después es Gabaldá y tú y ya. ¿Me estás entendiendo? Una vez al principio para abrir el trato o la conversación, no les digo que él diga que hagan esto. Esto yo no lo aprendí de él. Lo aprendí de la corte inglesa, pero me parece tan bueno al principio para abrir la conversación con el título y después tú, chico, vale, vive, etc. Si te dan la confianza. ¿Te dan la confianza? Todos los agradecimientos, estoy hablando en el SOAS, atribuciones de perdones y bendiciones solo a Dios. A mí no me estén pidiendo perdón por nada, a menos que me hayan insultado personalmente. Rubén, nariz de papa. Es un insulto o puede ser un insulto. Después si tú me vienes y me pides, ay Rubén, perdóname, es que te confundí uno con una papa del mercado y no me di cuenta que eras tú. Eso ya es un perdón personal. Pero esa persona que pronuncia mal y dice, bueno, lo que pasó con lo de Fernando el día del cumpleaños con la fiestecita. La gente pidiéndome perdón a mí y que tengo yo que ver, ni armé la fiestecita, ni formé parte de la fiestecita, ni yo me llamo Fernando Candioto. Pues tendré que volver a reencarnar con los ojos azules, rubios y con el pelo amarillo para parecerme a Fernando. Y no. ¿Y por qué me vayan a pedir perdón a mí? Y le devolví los perdones a todo el mundo. Hay que saber eso. Una vez dije que el correo no funcionaba delante de Connie Mendes. Fue la primera vez. Y dije, perdón. Y me dijo Connie, ¿a quién? Digo, ¿cómo Connie? ¿Cómo que a quién? El que dijo, el correo no funciona y a quien se le va a devolver ese decreto es a ti. Perdónate a ti mismo. Última, primera y última vez que me lo digo y me lo aprendí. Entonces, y en las meditaciones diarias, creo que está, si no en los libros de Connie Mendes. Me perdono del mal uso de esta energía. En la meditación diaria, sí. Yo me perdono del mal uso de esta energía. Y ya. Muy bien, seguido. Luego le continúa, después de Dios, le continúa la muy honorable jerarquía de la orden del arcángel Satiel, comenzando por el logo planetario. Miren toda la gente que nos antecede a nosotros, seguido por una ilustre pléyade de madres divinas, elohim, arcángeles y maestros de sabiduría. Los estoy nombrando en orden ceremonial, de mayores a menores. Bueno, ahí está algo. La presencia yo soy de primero. Primero, el logos es la primera autoridad espiritual dentro de la orden de Satiel, Satiel, y después de San Germán, que es el que nos facilita a nosotros la orden de Satiel. Entonces, vayan a pedirle perdón a esa gente primero, que van a estar pidiéndole perdón a Fernando y a Rubén y a, no sé, a Indiana Tancredi y a Paulita, no sé, a cualquiera. Están mudos, ni preguntan. Debe ser que están rezando el yo pecador. Las personalidades dentro de la orden de Satiel ocuparán sus precedencias dentro de una estricta meritocracia. O sea, Fernando Candiotto va a ir de primero, no porque alguien le dio el título de director de la metafísica en Buenos Aires. Él se ha ganado, él se ha currado. ¿A qué se dice currar? Se ha, ¿se ha cómo? No sé, ha laburado. No sé cómo se dice en argentino. Bueno, trabajar en castellano, bueno. Eso es todo en castellano. Estaba diciendo, el lufardo no hay. Se ha transpirado. Se lo transpiró, me dicen por aquí. Bueno, él se lo transpiró y por eso va de primero. Ya. Es un derecho adquirido por meritocracia, por antigüedad, servicio combinado, donde las primacías van de mayor a menor. Considerando un estricto silencio sin halagos, ni apologías personales, es ridículo. Ay, pero este es el mejor en tal cosa. Ay, pero ¿quién como tú? Mira, el que se pone con eso, mejor es darle la espalda e irse. Esto es un orden ceremonial austero. Yo les he hablado de una casa real de un país que ha hecho un ceremonial austero. Tienen que recordarse porque se los he enseñado en algún momento. Pueden participar los que están en redes y pueden participar los que están aquí. ¿Cuál es esa casa? Austera. Austera. No, la española, pero la española toda. Toda la casa real española. Al menos la actual. No, dijo, los austrias. Si es la española, la de los austrias, la de Felipe II. Los austrias o Habsburgo, que se vestían de negro, el palacio del escorial, el piso de tierra cocida, las paredes pintadas con cal. Es una, pero les digo, un ceremonial austero, sobrio, moderado, prudente, sensato y formal. Ese es el ceremonial que la orden desadquiere. Donde la humildad y el desapego será único norte guía. Sí, ¿quién pidió hablar? César. Dime. Había mencionado a Leticia, reina consorte de reina Felipe también, como alguien austera. Se podría, se podría. Esa es una mujer que, para no ser de sangre real, creo que está a la vista de todo. Ella ha hecho un esfuerzo de comportarse, al menos cuando está delante de la gente, porque dice muchos chismes de ella. Pero ella no ha cometido ningún error. Ella cometió uno la primera vez, y no lo volvió a cometer más, cuando los presentaron como novios, y ella corrigió al príncipe en algo que dijo. Más nunca volvió a cometer un error de ese tipo. Muy bien. Seguimos. Al acolitado y sacerdocio de la orden del arcángel Sanquiel, se direcciona por mérito, o sea, se llega a sacerdote o al sacerdocio por mérito. Así que no me estén dando las gracias si Rubén los nombra sacerdote o acólito, te lo ganaste. Y si vas a decir gracias, dale gracias a Dios, no me estén dando gracias por nada. Se los agradezco en el alma. Por estar capacitados, por tener mayor acopio de conocimientos, mayor experiencia, mayores valores, mayores logros, realizaciones, capacidades adquiridas, y jamás por amiguismo. Ni burocracia, politiquería, ni autocracia. ¿Saben lo que es autocracia? Que uno se considere con poderes. Muy bien. Entonces, todo es por trabajo. Esto es meritocracia. Trabajo. Le puse una escena moderna de trabajo, todos con sus computadoras, etcétera. Muy bien. La plataforma del sacerdoso de la orden del arcángel Sarkiel es meritocrática. No se incorpora ni se expulsa a piachere, a nadie. Agradeciéndole a nadie estos movimientos. Porque no es dirigida por oligarquías. Aquí nada se dirige por oligarquías. Ni tiranos, ni dictadores. Eso aquí no existe. Eso sería la contradicción a la ley de restitución o karma. Y a una verdad, una verdad básica sustentada por la metafísica. Tú eres la causa de todo lo que te sucede. Y les quiero decir algo. Aquí hay mucha gente con los mantos violeta. Se le llame de Sarkiel o de San Germán. Hay personas que van a recibir la capa del sacerdocio. Y tengo personas que están en la metafísica por contacto directo con mi persona o solamente con mi persona. Por las cuales puedo dar fe de su conducta. Pero hay otras que le pertenecen a Fernando. Y antes de dar un paso, de otorgárseles un manto de llama violeta o lo que sea, se habla con Fernando. Fernando, fulano de tal. Le hago una consulta por su meritocracia. Por la meritocracia de esa persona que se le va a otorgar eso. Porque no es por la cara bonita. Tengo un caso importantísimo. Y ahí están los mañicos que lo pueden corroborar. Mercedes Gómez, que fue mi jefe, que no era cualquier jefe, era una jefa, a nivel de todo un país, de cantidad de maestras empleadas, una cantidad de cosas. Y ella una vez la jubilaron. Y cuando la fueron a jubilar, esto lo contaba ella delante de los mañicos. Porque esto es muy importante lo que les voy a contar. Yo aprendí muchísimo de ella. Fue una maestra para mí. Y le preguntaron a quién podía recomendar para su puesto, para ocupar a su puesto. Y dijo un nombre de una mujer con la cual ella no se llevaba bien. Ella dio el nombre de la persona con la cual no se llevaba bien. Y estábamos ya en España y estaban los mañicos. Y me dijo, Rubén, porque yo conocí a esa persona a la cual ella nombró para que la sustituyera. Me dijo, Rubén. Y aunque a mí no me gustaba el proceder de ella, ni me caía bien. Pero yo sabía que era la mujer más capacitada para ese cargo a nivel de todo un país. La recomendé y le dieron el cargo. Cuando yo oí eso, dije, qué aprendizaje. Eso es meritocracia. Se lo merecía. Y había que dárselo. Esto, tú eres la causa de todo lo que te sucede. Tú eres el que mueves las cosas en la vida. El acuerdo de los aspirantes, acolitado y sacerdocio de Sathiel es que el SOAS es dirigido por el arcángel Sathiel. Es un acuerdo entre todos nosotros. Y aunque ustedes vean a otro dirigiendo, es Sathiel. Ya punto. Y demás miembros de la hermandad blanca, por medio de asumir lo que ellos exponen en sus enseñanzas. Nosotros no lo seguimos tampoco a ellos. Asumimos lo que ellos dicen en sus libros. Muy bien. Este es el que dirige este asunto. Si están de acuerdo, maravilloso. Y si no están de acuerdo, también maravilloso. Es él. Bueno. Aquí viene algo. ¿Quién de ustedes ha ido conmigo a Ávila? Bien. Muy bien. Ya vas a ver. Cuando se meten a la iglesia del monasterio de la encarnación, como yo soy peticito, yo me voy a donde está el altar y dándole la espalda al altar mayor, me pongo a mirar en el coro. Hay una reja. Y más no se ve que se ve. Es más, lo que no se ve que lo que se ve. Una virgen que supuestamente está montada en una silla. Y me pongo y le digo, Fernando, ven acá. Y entonces me paro haciendo la puntita de los pies. ¿Estás viendo? ¿Estás viendo? Allá arriba. Y muchos no saben la historia. Generalmente la narro allí. Porque es maravillosa. Es una historia muy sable. Santa Teresa de Jesús, las monjas del convento de la encarnación de Ávila, o sea, de ese convento, no le querían dar entrada como priora. Llegó un momento donde la nombraron priora de ella. Porque rechazaban profesar la renuncia y austeridades de convertirse en carmelitas descalzas. Porque hay los que tenían un relajo de esas monjas y recibían a la familia, recibían hasta novios, una cantidad de cosas. Y sabían que si Santa Teresa entraba, iba a acabar con todo eso. Pero al fin, entonces se armó un revuelo para que no la dejaran entrar. Al fin Teresa de Jesús entró. Y llamó a capítulo a todas las monjas. Y cuando entraron, encontraron a la Virgen de la Clemencia sentada en el puesto de la priora. Y con las llaves del convento en la mano la Virgen. Una genia, sí. Y dijo, sigan la vida y costumbres de su madre, pues ella ha de ser la madre, maestra y patrona singular de esta obra. Estoy yendo a Ávila desde que era un adolescente y aceptando como lección esa grandísima enseñanza de Santa Teresa de Ávila. Luego la Virgen le dijo a Santa Teresa de Jesús. Esto es graciosísimo. Bien acertaste en ponerme aquí. La Virgen es la superioridad. Lo que les quiero decir es que lo aprendí desde mi adolescencia y trato de que todo sea así, aunque no parezca. La metafísica no la dirige mi persona. Y me niego. Por eso, como muchas veces me nombran en protocolos y asuntos, y el director mundial de la metafísica, puse algo discreto. Cabeza visible. No quiere decir nada, pero da la idea de algo. Esta es la Virgen de la Clemencia. No tengo una mejor foto. No sé si algún día podré conseguir una mejor foto porque está en clausura. Pero para que la conozcan, está en Ávila, España. Hicieron de la plataforma del sacerdote Satiel una red fiestera. ¿Se acuerdan de la fiestecita? La fiestecita online. No sé si saben que en castellano decir fiestera, ¿qué quiere decir? En castellano. No, señor. No, mi amor, no conocéis el idioma. No, aquí no. El castellano, cuidado. Y hoy lo redacté para los de la plataforma de la hermandad de la túnica dorada. El castellano tiene un idioma que cubre todos los países de habla hispana. Eso no es que aquí o en la Argentina, no. Fiestera. ¿Qué con nota? ¿Y por qué? Señores, estudiar castellano. Fernando, ¿lo sabes? Si este es relativo a plena. No, no. Bueno, sí, es relativo a plena. Pero la terminación. No, ninguna de eso. La terminación. Pero. Era es despectivo. Vulgar. Cuando uno toca guitarra de conservatorio, es guitarrista. Y cuando uno toca guitarra sin haber estudiado y le rasca la barriga a la guitarra, es guitarrero. Eso en castellano, bien dicho. O sea. ¿Están entendiendo? Por eso puse fiestera. Lo puse. Aprendan castellano. Porque entonces cuando lee. Ustedes están entendiendo la mitad de lo que dicen las cosas. Por no saber un buen castellano. Por no saber un buen castellano. Si allí dice fiestera. Esto es de baja clase. Online de cumpleaños con rancheras, boleros y mariachis. Al que le correspondía, sentó en la silla prioral al arcángel Satiel de la clemencia. O sea, estoy haciendo, estoy polarizando ese suceso con lo que le pasó a Santa Teresa de Ávila. Con las llaves de la orden en sus manos como padre, maestro, patrono y superior de la orden. Y este afirmó, bien acertaste en ponerme aquí. Estoy haciendo una paráfrase. El propio arcángel Satiel es el prior. Abad superior, director y patrono de la orden de Satiel. ¿Les quedó claro? Muy bien. La plataforma del SOAS es un real templo de carácter virtual. Esto es un templo virtual. Leonora nos dio permiso e inauguró esto. Y estábamos en México ese día. Y el patrón electrónico de Leonora, que es el Ejusquilore, aquí hay testigo porque estaban los Francis. Pero si no asociaron los hechos, se los voy a recordar ahora. Esa descarga sucedió y la conferencia se iba a dar en la tarde. Y fuimos a un lugar, el único lugar del mundo. Porque después lo he tratado de buscar en Europa y en todas partes y no lo he conseguido. Y estaba en el Ejusquilore. Entré al lugar, le dije al señor, esto, 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 esto. Me dijo, aquí está. Y me acompañaron Francis y Eduardo. Están ahorita en red. Y me lo puse. No me acordaba de Leonora desde cuando era un adolescente que me lo leí en las pláticas de los maestros ascendidos que traducía Connie, Katiuska y Olga Pucci. No las hacía en multígrafo. Ni siquiera de nombre. Cuando de repente, en plena clase, se descargó absolutamente todo lo de Leonora. Y allí empezaron a suceder cosas. Y una de esas cosas es que se pueda tener un templo a nivel en línea. Está ubicado en un plano sutil entre el plano físico y etérico. Porque es a través de redes electrónicas. Y como tal, recibe todo el respeto, consideración, encomio, ponderación y respeto en su uso. Al pensar, sentir y referirse a él. O sea, esto, hizo más, merece respeto. La señora Leonora ha realizado un trabajo en su establecimiento. Inaugurando una modalidad sin antecedentes en la historia espiritual de la humanidad. A través de él, el arcángel Satiel, el maestro Saint-Germain y muchos otros seres de luz de la jerarquía espiritual de Chambala realizan un trabajo de transmisión de las más puras energías y bendiciones. Por eso debe mantenerse impecablemente puro. Es una gran falta de orden ceremonial considerada una profanación usar la plataforma del sagrado templo virtual del arcángel Satiel para realizar fiestecitas por aniversarios personales, bodas, bautizos, ascenso o asuntos por el estilo, colgando música que no sean llaves tonales. Este es el templo de Satiel, que se lo había prometido enseñar. Mi persona, pues, tomó todos los detalles, las especificaciones que dan el arcángel Satiel y Claudia Pepi me ayudó en llevarlo a cabo. Y como ven arriba está la matista con la llama violeta ardiente. Es una preciosidad. No lo vamos a poner en redes para que no lo constituyan. Sí, es belleza. Indudablemente le di las características a Claudia Pepi. Es la copia del templete de Bramante. Muchos templos de la jerarquía espiritual tienen ese modelo. Por eso, cada vez que vamos a Roma y voy con un grupo de estudiantes, vamos al templete de Bramante. Con Loriquio, ¿fuiste a ver el templete de Bramante? ¿Estás ahorita en Roma? Mañana. Mañana, al amanecer Dios, claro, no tiene todos estos brillantes, pero fue la primera vez que se hizo un templo parecido basado en los tolos, tolos de la arquitectura griega. Que todavía, con todo el adelanto que se tiene en historia y en arquitectura, no se sabe para qué se hacían los tolos. Son lugares magnéticos. El tolo más famoso es el que, bueno, está en ruinas, por supuesto. Es el que está allá en Grecia, en Delfo, sí señor, exactamente. Y hemos ido a Delfo. Ahora lo vallaron y no se puede entrar, pero nosotros, creo que hasta el último viaje pudimos entrar. Sí, en Epidautos también, muy bien. El que incumple los objetivos del SOAS no puede estar en él. Y si es así, ¿para qué seguir en semejante despropósito dañino? Si no está de acuerdo con los objetivos. Si se disuelve el SOAS o se va el que incumple. O se disuelve el SOAS, coma, o se va el que incumple. ¿Qué fue lo que pasó? Mi primera intención fue lo primero que digo ahí, disolver el SOAS. Me dijeron, no señor, se va el que incumple. El SOAS no maneja perdoncitos de chocolate, ni agradecimientos de caramelo. Nosotros no manejamos eso. No somos ridículos. Yo parezco ridículo, pero no soy ridículo. Me pongo todos estos colores y todo eso, pero me los combino bien. El SOAS va más allá, de perdoncitos y de agradecimiento. Se trata de un sacerdocio fundamentado, maduro, reflexivo, meritocrático, aquilatado, sedimentado, serio. Si a alguien no le está quedando claro, pídame una explicación y se lo aclaro. Siempre se tendrán en alta estima, respeto y cuidado todas las vestiduras del acolitado y sacerdocio de Saquiel. Tanto en pensamientos, sentimientos, palabras y tratos. Jamás se hará ninguna mención peyorativa de ellas. Como decir, yo no estoy en la metafísica para recibir mantos. O yo no estoy para recibir capas. Pues, como decía Nora de Sedeño, mi madre, pues no estás y no estarás nunca. Tú mismo lo estás decretando. Como cuando la gente dice, no tengo. Y mamá le contestaba, pues nunca te miras. Lo está decretando. Y Saquiel dice que él suena una campana. Búsquenlo en los libros de Saquiel. Ustedes cuando dicen, yo no estoy en la metafísica para tener mantos y tener capas y tener estolas. Pues es que si Saquiel no toca la campana, yo le jalo una mecha a Saquiel y le digo, toca la campana para que se le cumpla, para que nunca esté aquí por eso. Porque eso es un irrespeto. Porque no saben que puede venir a través de eso que le llaman tela o trabajo. Porque desconocen la ley de correspondencia. De cómo es arriba, es abajo. Y si la ley de correspondencia no existe, las otras seis restantes tampoco. Entonces salgámonos de la metafísica y se acabó esto. Y no hay más transmisiones en nada. Yo, no sé ustedes, pero ustedes pueden copiar. Les doy permiso. Les doy el derecho de autónomo. Yo estoy aquí porque yo creo en las siete leyes, en los siete aspectos de Dios, en los rayos y en lo que dicen los maestros. Y entre todo lo que dicen los maestros, hay la capa o la túnica o el manto, como lo quieran llamar, de Saquiel o de San Germán. Y un grupo de aquí y de los que están en redes, fueron con nosotros a Sharopatán, en Hungría, entre los muchos motivos de haber visto donde nació San Germán. A ver, la capa existe, no es invento. Está en ningún libro inventado por allí de los maestros. Así que él jamás se hará ninguna mención impeyorativa de estas vestiduras, tratándolas de trapo o de cualquier epíteto descalificador. Como así también a los cargos dentro de la orden de San Quielo. El que lo diga, no se lo vamos a negar. Ay, que eso es un trapo. Sí, señor. Para ti es un trapo y que siempre sea un trapo. Lo decretó. Nosotros lo que estamos es afirmándole su decreto. Ahí no hay crueldad. Porque uno no está inventando decretarle eso a nadie. Lo está decretando esa misma persona. Por nuestro lado, el que se refiera a estas vestiduras de que no estoy en la metafísica para recibir mantos o no estoy en la orden de San Quielo para recibir estola y todo eso, por nuestra cuenta, para después no tener que entregar nosotros cuentas en el tribunal kármico, no le vamos a dar nada a una persona que haya dicho eso. Jamás lo vamos a hacer, porque entonces, si esa persona después hace un disparate, lo culpable vamos a ser nosotros que le dimos ese mando. Y estos son los mantos. Sí, les quiero decir que ya hicieron el primero. Ya había, pero había que corregir algunas pequeñeces y, bueno, ya los verán. Si se mancillaran de palabra o de acción las vestiduras del sacerdocio de San Quielo y el agraviante solicita o no perdón, pida perdón o no pida perdón, se le perdonará de inmediato, sin reclamos ni apologías. Si alguien hable mal de todo eso, se le perdonará de inmediato, incluso podrá seguir en contacto con la orden y asistir a las actividades de instrucción, pero no podrá investirlas nunca. Tenemos que defendernos de alguna manera de los verbos irresponsables, de las palabras irresponsables y dar a respetar lo que tantos años nos ha costado. A mí me ha costado 52 años tener la imposición que hizo Olga Pucho una vez de ese mando y reforzarlo cuando empecé a ver que aparecían los libros. Y gracias a Marena Pérez, que está en Caracas, a Fran Alvarado, a Lidia de Sousa, en mi nombre recibieron de Olga Pucho el manto original. Y al tenerlo en mi persona, lo tienen todos ustedes. Y si lo puedo traer para la Argentina, lo traeré. ¿Me están entendiendo? Hemos pagado un precio, 52 años que lo cumplo la semana que viene, en esto. A mí nadie me mansilla ese manto, ni esa capa, ni dice nada en contra. Lo podrá decir, lo perdono, pero de mi mano no va a recibir nada de eso. Porque algún respeto tienen que tener las cosas. Seguimos. Los aspirantes, los aspirantes, coma, acólitos y sacerdotes del SOAS, que posean la medalla cruz del maestro San Germain, que si se les haya impuesto el manto violeta, la estola del acolitado o la capa del sacerdocio, pueden usarlos a piachere. Entonces, cuando ustedes quieran, es de ustedes. A mí no me estén llamando por teléfono y me puedo poner la estola y me puedo poner la capa. Y mira cómo me llamaron a la China. No sé cómo fue, porque iban a hacer el tratamiento, el servicio de curación a un perrito en Montevideo. No sé quién me preguntó el otro día. ¿Cómo averiguaron el teléfono? No sé. Me llamaron a la China. No tienen que gastarse. Bueno, hoy en día no cuesta nada. Pero a lo mejor le puede costar esfuerzo. No tienen que llamarme. Eso es de ustedes. Ustedes lo usarán como ustedes lo consideren. Y entregarán cuentas ante el tribunal cármico. Se lo usaron para bien, para curar, para sanar, porque mi acuerdo que ese manto, en manos de Olga Pucci, no se le negó a nadie. Y hubo curaciones y ahí hubo de todo. Bien. Se usará piachere en las actividades de instrucción, reuniones del sacerdocio del fuego sagrado, sean presenciales o en redes. De esta manera, se mantiene una red magnética. Del sagrado fuego, del sagrado fuego violeta a nivel físico, etérico, astral y mental, con correspondencia en los planos superiores, irradiando sus bendiciones al mundo. O sea, esa correspondencia física se repercute en niveles superiores. Si está presente un miembro del acolitado sacerdocio de la orden de Satquiel, tendrán a su cargo la dirección de encendido. O sea, si es un grupo y hay un solo acólito, un solo sacerdocio, esa persona hará el encendido de los fuegos. Conducción de servicios, invocaciones, bendiciones de los alimentos y todo tipo de consagraciones, sean presenciales, virtuales o telepáticamente. No pueden ustedes interpretar eso al revés, porque entonces lo agarran y lo interpretan al revés. Entonces dicen, ah, y si no hay un sacerdote, entonces nadie puede bendecir. ¿Dónde lo dice? ¿Dónde lo dice? En ninguna parte. Así que no estén entendiendo las palabras al revés. Si no hay ningún sacerdote, ningún acólito, el facilitador lo hace o lo hace cualquiera. Pero si está presente un acólito, un sacerdote de Satquiel, pues que lo haga él. ¿Me van entendiendo? Y el que no es sacerdote y no es acólito y lo empieza a hacer, va acumulando méritos. Acuérdense, méritocracia. Junto lo que va junto. Pero eso lo oyen y me doy cuenta. Yo tengo en la casa unos vasos, en la casa nueva, donde meto cucharillas en un solo vaso, tenedores en un solo vaso, cuchillos en un solo vaso. Junto lo que va junto. Y cuando vienen a comer a la casa y se van, vete en cucharillas con tenedores, con cucharitas, todo en un vaso, todo mezclado y todo enredado. Y digo, ¿y ellos han oído la clase de junto lo que va junto? No. Tenedores con tenedores, cucharas con cucharas, cuchillos con cuchillos. Junto lo que va junto es la consigna mágica del orden divino y del orden ceremonial. Se aprende en la infancia, bueno, eso creo yo, pero es como que no lo aprendió en la infancia. Y se aplica todo en la vida. Lo del soaz en el soaz. O sea, el día que se pusieron a estar haciendo las fiestecitas virtuales, no les pasó por la cabeza junto lo que va junto. Lo del soaz en el soaz. Lo de las personalidades con las personalidades. Decía Jesús, denle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Ya ahí Jesús se adelantó a Piaget. Pero si eso es junto lo que va junto, denle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. En espacios del sacerdocio de la orden de Satiel, que se alabe, rinda culto y se le agradezca solo a Dios, sus seres de luz, el Dharma y sus contenidos. Las personas que tengan sus espacios, donde se ocupen de la personalidad y sus asuntos, como cumpleaños, bodas, chistes, desencarnaciones y demás temas relacionados, que lo hagan allí. Todo culto a la personalidad lleva a mal fin. Esto es junto lo que va junto, pero parece ser que en su escuelita, cuando estaban en Kinder, no había, como dice aquí, Filomena, señores. ¿Ustedes lo ven? Eso no tiene nada de sencillo. Eso es complicadísimo. Y eso que lo que están viendo es una sola disposición. Como ven, lo de amarillo está en fila, ¿verdad? Todos los amarillos, todos los rojos, juntos. Y todos los azules, juntos, lo que va junto. Pero léanlo horizontal ahora. Todos los redondillos, juntos. Todos los triángulos, todos los cuadrados, todos los rectángulos. Eso de sencillo no tiene nada. Pero esto es una forma sencilla. Esto tiene unas combinaciones impresionantes. Que ni siquiera son para mí. Yo creo que un adulto se ve enredado con todo esto. Esto organiza el cerebro. Esto ordena. Aquí está hablando la científica. Dice, claro, esto pone orden interior. Pone orden en tu cerebro. Muy bien. Seguimos. Inmediatamente después, antes o después de los actos públicos del SOAS, a saber, actividades instruccionales, ceremoniales, servicios, o cualquier otra modalidad, es el momento de tratar asuntos propios del evento con el responsable. No es inmediatamente antes o después, creo que tengo un error aquí, de los actos públicos del SOAS, a saber, actividades instruccionales, ceremoniales, servicios, cualquier otra modalidad, es el momento de tratar asuntos propios del evento. Cómo se van a poner los cables, cómo se van a poner las fotos, lo que ustedes ven que se hace aquí, con el responsable, o sea, mi persona, con los responsables, etcétera. No es la ocasión de ventilar asuntos o problemas personales de ninguna índole. Lo digo porque siempre y cuando son actividades públicas, cuidado ahora que vamos a Bariloche con asistencia presencial de muchas personas empiezan a hacerlo. Rubén, me das un minutico que te quiero contar algo y no es el momento. Ese Rubéncito y ese momentico no es ese momento porque hay un congreso encima como vino uno en el último congreso que hicimos que había tenido un problema que estaba estafando y robando a todo el mundo y vino al congreso a querer hablar con Rubén Cedeño y yo con un congreso encima habían 600, 700 personas y todo complicado y esa persona empezó a decir que yo no tenía compasión, que yo no esto, que lo otro, que no sé cuánto porque no lo había atendido. Además, yo no voy a los congresos a atender a nadie. Yo voy a los congresos a dar clase. Yo vengo para acá y a dar clase. Ahí me paga un pasaje. Me tienen una casa con comida y techo y ropa para que haga lo que estoy haciendo ahorita. Para más nada. A mí nadie me ha dicho ven para acá para que le hagas consulta a fulano para que te pregunte no, nada de eso. Eso es orden ceremonial y lo tengo muy claro. Y cuando me tocan la sensible digo lo que les tengo que decir. A mí me pagaron aquí un pasaje para que enseñar. Y estoy a dos actividades por semana. Pero si las tengo que dar los siete días de la semana clases, lo hago porque yo vine para acá a eso. Pero yo no vine a hacerle consultas a nadie. ¿Por qué? Pues eso no está en mi perfil de Facebook. Un vencedeno hace consultas. Búsquense a la bruja amazónica y se los hace perfecto. Ahí ustedes no lo han visto. La bruja amazónica está por ahí con unas plumas y esas cosas. Buenísima está la bruja amazónica. Bien, seguimos. Bien. Cuando una persona va a bailar, está esculpiendo, está cantando como la cala, está pintando, está diseñando como un arquitecto o un ingeniero, usted no lo puede interrumpir, usted no puede ponerse a hablar de los frijoles, usted no se puede poner a estar hablando de un problema personal. No es el momento. Es mala educación. Esto lo aprende uno desde que estaba chiquitito. Siempre se trata de mantener todas las plataformas relacionadas con el sacerdocio de satquiel puras de toda contaminación mediática y de lo llamado espiritual y espiritualismo impropio. O sea, de la espiritualidad impropia que hay en las redes sociales. Yo digo por aquellos que han metido que si el otro día metieron una cosa de budismo que era incluso de budismo tenía errores en budismo. Imagínate si tenía errores para la metafísica. Para que el diablo no meta su cola y perder el tiempo repitiendo asuntos ya comunicados en el ciclo básico de la metafísica y emplearse ese tiempo en comunicar avanzadas del dardo. O sea, las fuerzas siniestras o la energía siniestra te distrae para que ese tiempo lo uses distrayéndote y no te ocupes de aprender. Y después vienen los ridículos que nunca faltan ¿verdad? Ay Rubén pero fue un gran aprendizaje será aprendizaje para ti yo no estoy aprendiendo nada con la metida de pata que tú hiciste y haber perdido tres días arreglando una fiesta de cita que hicieron porque hubo quien dijo pero esto ha sido un gran aprendizaje yo no sé para quién para mí no fue y para los alumnos míos tampoco porque mis alumnos aprenden distinto y se quedan callados en la boca porque tú sabes ahora con esa filosofía de que cuando inventaron las excusas todo el mundo quedó bien ese refrán no va conmigo me lo sé pero no lo acepto ay Rubén pero no puedes negarte que fue un gran aprendizaje yo no aprendo así yo aprendo distinto yo aprendo leyendo yo aprendo escuchando un maestro pero eso está aprendiendo a golpes y a porrazos eso no va conmigo el aprendizaje por el segundo rayo no se aprende así así prenden los ignorantes se aprende por tú hiciste así correcto eso es ¿cómo se llama? ¿cómo? no ella no cuando uno hace el gesto que va con la palabra eso tiene un nombre este claro se hacen cursos de eso tiene un nombre eso es una ciencia es neurolingüismo neurolingüismo es un nombre científico lenguaje corporal es música lenguaje corporal también es Isadora Duncan sí neurolingüística miren ¿cómo decir lenguaje corporal? soy Isadora Duncan aprendan Dios mío y usen las palabras prefieres quedarse callado la boca antes de decir un disparate ¿me entiendes? presión corporal yo pongo música yo pongo la patética de Betón y pongo a la gente a moverse eso es presión corporal o lenguaje corporal no es psicológico es neurolingüística muy bien hay que pensar cuando se habla y estamos hablando de pensar y no piensa cuando vayas a decir expresión corporal inmediatamente será expresión corporal solamente y si digo expresión corporal no vendrá Rubén a decirme Isadora Duncan que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando por favor porque ahí demuestras tu sabiduría o tu ignorancia y como dice Jesús por tus palabras serás condenado por tus palabras serás justificado bien para que exista aspirantado diaconado y sacerdocio es aquel es necesario el conocimiento y práctica de la enseñanza interna metafísica es lo primero si usted no tiene esa enseñanza usted no hace nada aquí la metafísica cristiana es importante aprovechen los cursos yo sé que todos los están agarrando de Biblia que está dando Fernando yo lo di hace años dos, tres o cuatro años atrás y ahora Fernando está siendo un revival de todo esto y oigan están muy buenos además él dice cosas que yo no dije en mi curso porque él es una persona distinta a mi persona y tenemos derecho cada uno de tener una expresión diferente y él asocia la Biblia con una cantidad de elementos el otro día se puso a hablar de los de Andibuda muy acertadamente aprovechen aprender todo esto hay que saber de esoterismo de la metafísica de las iniciaciones mayores del Sanatana Dharma del Buda Dharma Krishna Dharma y el Dorje Supremo todo eso hay que saberlo dentro del sacerdocio el nombre de Dios fuera de aquí mil veces fuera de aquí todo lo que contamine el sacerdocio de Sanfier me acompaña vamos en el nombre de Dios fuera de aquí mil veces fuera de aquí todo lo que contamine el sacerdocio de Sanfier bien no hay fin porque hay una algo que les quiero poner donde está la llave tonal de la señora ceremonial y yo sé que es tarde me he pasado toda la noche hablando los pobres europeos son las 3 de la mañana bueno pero el que le cuesta el que quiera azul celeste que le cuesta vamos vamos a concluir con esta pieza es muy importante esta pieza es el primer acto la escena del primer acto de The Rosen Cavalier que quiere decir el caballero de la rosa entre Richard Strauss el autor y el que hizo el libreto y el que adaptó todo esto crearon una escena ceremonial te va a encantar Liliana Tancre esto es creado hay gente que cree que esto se hace en Alemania o se hace en Viena o se hace en Austria no sé pero no fue creado para la ópera y es la escena de ceremonial vamos a usar una redundancia atroz una escena ceremonial muy ceremoniosa muy bien en qué consiste les va a encantar según pues esta ópera que es una de las mejores óperas de Richard Strauss cuando un caballero y una dama se gustan y se van a comprometer ni él le dice a ella me gusta o me quiero casar contigo ni ella le dice a él tampoco eso ese noviazgo se lleva hasta un punto y cuando llega ese momento de declararse se contrata un caballero un caballero ordenado caballero que va a ir vestido de blanco con una rosa de plata con gotas de perfumes de arabia y en una mano y en nombre del pretendiente el novio le va a dar esta flor a la novia a la dama yo creo que esto es el clima de la ceremonia y esta escena no se ve ni parecido en ninguna ópera y mucho menos con la expresión espiritual de la música que ustedes van a escuchar ahora le quiero dar las gracias al equipo técnico porque esto fue minutos antes de comenzar la conferencia que nos apuramos en conseguir esto porque hay un asunto con Richard Strauss es que él no utiliza las áreas o sea así como Verdi ah búscate la donna en móvil búscate un mio babino caro eso no existe en Strauss porque son escenas entonces no le puedo decir búscate en el título tal de la ópera entonces hay que ponerse a buscar tiene uno que conocer la ópera para saber dónde es y aquí el equipo se ha portado inteligentemente fabuloso no hoy sino siempre y me ayudaron a conseguirlo antes de comenzar a la conferencia va a cantar de del caballero lo hace una mujer ¿por qué? para darle más delicadeza al acto o sea en la voz la voz el hombre no soy sexista pero no hay duda que el hombre es un poco más rudo que la mujer sea tenor varíton o bajo entonces le buscó a una mezzo-soprano ni siquiera mezzo-soprano sino una mujer con voz con cuerpo que hiciera de hombre y este y una soprano bastante importante que ya no está tanto en en las redes que es Ana Tomova Sintori muy famosa en los años 70 80 los voy a dejar con esto para concluir la actividad de hoy y espero que esto les inspire el ceremonial porque si esto no les impide el ceremonial nada se los va a impidar los quiero con esto Amén. 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 Amén.